Hola, soy Andrea Merenson, directora artística del Festival Iguazú en Concierto. Hoy estoy aquí con ustedes para anunciar cuáles son los ganadores del concurso Iguazú en Concierto Odillo. En este concurso participaron 53 videos de países muy diversos, de chicos de Argentina, de Australia, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de México, de España, Rusia y Costa Rica. Y fueron vistos por más de 129.000 personas. Fue un placer poder escuchar a tantos chicos tan talentosos y tan entusiastas. Para todos ellos, muchísimas gracias por haber participado y ya por haber participado, todos son ganadores. Bueno, los ganadores son, por voto del público, el saxofonista de la ciudad de Mar del Plata, Matías Muñiz, de 17 años. Y de la ciudad de Cumaná, de la República Bolivariana de Venezuela, Andrea Tarabay Ceballos, que tiene 13 años y toca el violín. Por el voto del jurado, tenemos ganadores a dos violinistas. Katia Blecher, de la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, con 14 años. Oscar Hahn, de la ciudad de Sydney, Australia, acompañado por su hermano Joshua Hahn, al piano, con solamente 11 años. A todos los que no han podido participar este año, o que no se enteraron a tiempo, los invitamos para presentarse en las próximas ediciones. A todos los que han concursado, nuestras mayores felicitaciones, y a los que han ganado, los esperamos en Iguazú, para compartir con todos nosotros una hermosa semana llena de música y naturaleza. Muchas gracias. 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 Gracias.